Como revolucionarios, apoyados por el pueblo, estaremos siempre a la vanguardia de las fuerzas revolucionarias. Y a nosotros nos corresponde llevar a cabo operaciones espectaculares contra el enemigo para que el pueblo sienta que estamos con él a su lado porque somos parte del pueblo y para que el pueblo vea que luchamos para que ellos vivan mejor, aunque los sacrificios caigan sobre nosotros. Trataremos de desafiar el peligro, de estar presente siempre y lograr éxitos para devolverle al pueblo saharaui la confianza en sí mismo. Una mirada al Sahara Occidental. Un proyecto destinado a todas las personas amantes de la causa saharaui. Fue a puertas cerradas y los medios de comunicación solo tuvieron acceso para captar pocas imágenes para inmortalizar este momento histórico. Pero de antemano autoridades saharauis se habían señalado que el encuentro se centraría en tres líneas principales. Impulsar los trabajos para que el pueblo saharaui pueda ejercer lo antes posible su derecho a la autodeterminación. El respeto a los derechos humanos en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Y en tercer lugar detener la legal explotación de los recursos naturales por parte del ocupante marroquí. El hombre que esculpió su nombre en la memoria y corazones de todo nuestro pueblo. Fue ejemplo de humildad, tenacidad y entrega hasta los últimos momentos de su existencia como soldado fiel a los principios del pueblo saharaui. Como compañeros de combate, nuevas generaciones y creyentes en los principios de la libertad, nos corresponde reafirmar que hay otra alternativa que la de seguir los pasos de los hombres y mujeres que han dado su vida en el arduo camino que inició nuestro pueblo contra el colonialismo y la ocupación extranjera. Nuestra historia demostrará que somos un pueblo privilegiado al heredar el legado de hombres de la altura de Sidi Brahim Basidi, Luali Mustafa Sayed, Mohammed Tad de la Sid y muchos otros que han escrito su nombre en las páginas de Glorias Eternas. Por el año 1948, en la ciudad de Esmara del Sahara Occidental, entonces provincia número 53 de España, nació en el seno de una familia humilde y nómada, Mohammed Halili Mohammed Bachir, conocido con el nombre de guerra como Mohammed Abdel Asid. Los primeros años de su vida se desarrollaron en la región noroeste saharaui, donde accedió a su primera formación en las escuelas coránicas. A finales de los años 50, la familia Halili se trasladó al protectorado sur de España, hecho que permitió a Mohammed Abdel Asid continuar su formación y acceder a los estudios universitarios en la especialidad de medicina, especialidad que cursaría hasta tercer año, la cual tuvo que interrumpir por su alistamiento en las filas del Frente Polisario. Desde temprana edad, Mohammed Abdel Asid había manifestado una conciencia política avanzada y nacionalista, la cual se demostró con su participación en las primeras manifestaciones para retomar la lucha iniciada por Sidi Brahim Bashiri. En las manifestaciones de marzo y mayo de 1972 en Tantan, al sur de Marruecos, fue detenido junto a varios compañeros. Tras su liberación, decidió abandonar la universidad y unirse a varios jóvenes para iniciar los preparativos para la fundación y proclamación del Frente Popular para la liberación de Sarguía el Hanra y Río de Oro, conocido como el Frente Polisario. A mediados de 1973, el 10 de mayo, participó en el primer congreso del Frente Polisario, donde sería electo como miembro del Buró Político. En los trabajos previos, Mohammed Abdel Asid desempeñó un papel clave en la sensibilización al entonces disperso pueblo saharaui en los países vecinos y en las extensas áreas del desierto. Pero su principal función y la de mayor relevancia fue la recogida de armamentos para fortalecer la lucha armada contra el colonialismo. Más tarde, su compañero y líder del Movimiento de Liberación, Luali Mustafa Sayed, le asignaría la responsabilidad de formar los grupos de sensibilización y alistamiento de los militares que se unían al Frente Polisario. Su primera aparición a nivel internacional fue a través del encuentro con el Departamento Argelino para Movimientos de Liberación, Dialud Malaika, un encuentro histórico que enterraría por siempre los argumentos y maniobras de Marruecos, que ya estaba preparando su invasión al territorio saharaui. Desde entonces, Argelia reconoce al Frente Polisario como único y legítimo representante y a la República Árabe Saharaui Democrática, una relación que se ha ido fortaleciendo con los años. En el segundo congreso del Frente Polisario celebrado en 1974, presidió la Comisión de Bandera Nacional. Desde finales de 1974 hasta mayo de 1975, encabezando el primer grupo en recibir formación militar en la vecina República de Argelia, fue figura clave en la militancia, la difusión del pensamiento nacionalista saharaui y la formación de grupos clandestinos que demostrarían su fuerza en las manifestaciones iniciadas el 12 de mayo de 1975, coincidiendo con la visita de la primera misión de las Naciones Unidas al Sáhara Occidental. A finales de 1975 y con la invasión marroquí al territorio, asumió la comandancia de la Primera Región Militar. No tardó en demostrar su destreza en el campo de combate, llegando a dirigir las más grandes batallas contra el ejército real marroquí. Tras la caída en combate del Lual y Mustafa Sayed en la batalla de Nouakchot, el 9 de junio de 1976, el Frente Polisario organizó su tercer congreso el 25 de agosto de 1976. Mohamed Adel Asid, herido de guerra, es elegido secretario general del Movimiento de Liberación. Se convierte así en el tercer líder en tomar el mando para liderar una proeza de dimensiones internacionales. Tras asumir el cargo, entre sus prioridades, se destacan el fortalecimiento de la unidad nacional y el inicio de la ofensiva militar. Adel Asid, en primera línea de batalla, demostró su valor y capacidad de entrega militar, diversificó los frentes y abrió nuevas ofensivas politico-militares para demostrar que las condiciones de la revolución emanaban del pueblo y sus justas aspiraciones. Su visión política y la experiencia acumulada hicieron que el pueblo saharaui acumulase importantes victorias a nivel internacional, además de consolidar su lucha en todos los continentes. Sus ideas panafricanistas en pos de un África libre le hicieron luchar por la incorporación del Estado saharaui a la organización de la unidad africana, algo que ocurrió en el año 1984, logrando así que Marruecos quedara aislada en el continente. Como líder del Movimiento de Liberación en el norte de África, dio impulso a las relaciones con los más gloriosos movimientos de liberación africanos. A todos ellos se les apoyó con armamento usurpado por el ejército saharaui al ejército de ocupación marroquí. Estrechó relaciones personales con los más importantes líderes del continente, Nelson Mandela, Julius Neyere o Hawari Boumedian, entre otros. Tras 16 años de cruenta guerra en la región, logró sentar a Marruecos en la mesa de negociaciones bajo auspicios de la ONU y de la OUWA y reconocer de forma pública al Frente Polisario como único interlocutor válido y reconocido en el conflicto. Su experiencia militar y su característico traje verde olivo no fueron impedimento para que Mohammed Adel Asid fuese catalogado a nivel internacional como hombre de paz en el norte de África, ya que apostó con determinación por las vías pacíficas y políticas para llegar a una solución al conflicto, teniendo siempre como condición el derecho de su pueblo a la autodeterminación. Reconocido con importantes premios internacionales por su apego a la paz en la región, Mohammed Adel Asid entregó su vida al servicio de su pueblo, consciente siempre de que a los pueblos se les guía por el ejemplo y que el liderazgo solo será digno el día que seamos conscientes de que somos únicamente un instrumento para los demás y a través de ellos conseguir el anhelado sueño de todo un pueblo a ser libres. Gracias por compartir este audio con tus amistades. Rompamos el bloqueo informativo. Ayúdanos a difundir la causa del Sáhara Occidental. Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental en nuestra web saharauccidental.es Gracias por ver el video.